Cuatro brazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte me encontré Y a todo lo encontré Tomar mi mano Esos famosos mundos Me soltaré Y vamos pa' la playa Va a curarte el alma Llena la pantalla Abre la medalla Puedo marcar y me Quiero tu cintura Tú le coquetea Baby, gusta bulla, me gusta Te doy contento Cara al viento Me doy contento Cara al viento Y aprovecha que esta esta caliente Vamos a disfrutar bien Vamos a meterlo por agua Pa' que vea que rico se siente Y vamos a replicar Porque la cosa chichorea Le chichoro, chichoro Pa' que te suelte O va poquito Porque pa' vacilar Vamos a salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Va a curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Puedo marcar y me Quiero tu cintura Tú le coquetea Baby, gusta bulla, me gusta Me doy contento Cara al viento Me doy contento Cara al viento No 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 No